¡Hola Estailers! Si os está el Vice, antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto. Una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Antes de empezar el vídeo, si os gusta el mundillo de las criptomonedas, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perder los próximos vídeos, uniros en mi grupo de Telegram que lo tienes aquí abajo en la descripción y también si queréis escuchar mis canciones totalmente gratis, no olvidéis seguirme en Spotify, link en la descripción. Como bien sabéis, Estailers, a raíz de los otros vídeos de Saitama, un dólar, Saitama a 10 dólares, varios suscriptores me han preguntado por mi Instagram, que ya sabéis si no me seguís, seguirme, me llamo Stalbáis, que haga un vídeo sobre si Saitama llegaría a 100 dólares. Realmente, si ya para mí que llegue Saitama a 10 dólares, me parece muy difícil, por no decir casi imposible, que llegue ya a 100 dólares, vamos, eso ya me parece que ni en sueño, Estailers. Os podéis imaginar que llegue a 100 dólares, realmente lo veo muy difícil, pero realmente, como bien sabéis, hay una criptomoneda que batió esos récords, que de hecho ha llegado casi a costar casi 10.000 dólares, entonces lo veo muy posible que pueda llegar, pero bastante difícil, ¿vale? O sea, es casi imposible, pero posible, lógicamente, todo es en esta vida, todo es posible, pero lo veo prácticamente imposible por la quema de tokens que tendría que tener Saitama para llegar a eso. Realmente lo veo, pues prácticamente casi imposible, pero no es imposible, ¿vale? O sea, es casi imposible, pero no lo veo imposible, ¿sabéis? Ya que realmente es una criptomoneda con mucho potencial y, como bien sabéis, Saitama es la criptomoneda que casi ha llegado a 10.000 dólares a costar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y si Saitama tenía 7 ceros o varios ceros más, ¿por qué Saitama no va a poder llegar a ese precio? No va a poder llegar, por ejemplo, a 8.000 dólares como ha costado Saitama. Es ciencia. Realmente Saitama se puede proponer todo lo que quiera, porque Saitama es un proyectazo increíble. Tenemos el Saitama's Wallet, que es la propia wallet de Saitama's. Luego tenemos el videojuego de Saitama, que lo van a sacar en 2022. También Saitama's se va a asociar con el metaverso. Luego, Saitama es una criptomoneda potencialmente en el que podemos hacer bastante dinero con muy poca inmersión. Con una inversión de 100 euros con que se coma 4 ceros, tendríamos un millón de euros. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente, lo vio súper difícil Saitama que llegue Saitama, sinceramente, a 100 dólares, pero no lo vio imposible, ¿vale? Todo es posible en esta vida. Pero realmente, como habéis dicho, lo veo muy difícil que llegue a costar 100 dólares, ¿vale? Si queréis saber esto, pues realmente lo veo muy difícil que Saitama llegue a 100 dólares, porque si le está costando llegar a un dólar, realmente 100 dólares, lo veo muy difícil. Para conseguir ese precio, tendríamos que llegar al año 2040 o el 2050 para llegar realmente a ese precio, ¿vale? Realmente, Stylers, no creo que lleguemos a ese precio, sinceramente. O sea, ya en plan en serio, realmente no creo que lleguemos a 100 dólares con Saitama nunca. ¿Por qué? Pues porque si tienes 7 ceros por delante y le queda todo este largo trecho para llegar a 100 dólares, lo veo muy difícil, ¿vale? Pero no imposible. Pero yo creo eso, ¿vale? No creo que nunca lleguemos a 100 dólares con Saitama, ¿vale? A un dólar, sí. Pero a 100 dólares, a 100 dólares, vamos. O sea, es que es casi imposible. No ha llegado ni a 100 dólares Cardano, y mirad que Cardano ya lleva ya tiempo, va a llegar Saitama a 100 dólares. Realmente lo veo prácticamente imposible, ¿vale? Pero no es imposible, Stylers, pero es muy difícil. Así que bueno, Stylers, ponedme en los comentarios qué opináis. Ya sabéis, soy Stylbys, así que si os gusta el mundo de las criptomonedas, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción, y ya sabéis, uniros a mi grupo de Telegram, y nos vemos en mi próximo vídeo, Stylers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!